hola hola chicas bienvenidas un día más aquí al canal gracias por darle play al vídeo del día de hoy estar aquí compartiendo un día más conmigo mi nombre es nadie para las nuevas que van llegando y te doy cordialmente la bienvenida al vídeo de decoración del día de hoy o de compras de decoración del día de hoy de otoño si eres nuevo por acá te pido por favor que no te vayas y suscribirte porque sé que este canal te va a encantar aquí hacemos limpieza decoración organización del hogar moda belleza blog de todo un poquito bueno chicas como pudieron ver en blog anterior y si no lo han visto pues les estuve compartiendo que estuve yendo a varias tiendas no hice muchas compras pero si les voy a compartir algunas cositas que estuve comprando para decorar el hogar ahora en la estación estado otoño porque yo tenía varias decoraciones ya de el año pasado muchas me preguntan y antes de comenzar el vídeo nadie donde guardas tanta decoración chicas simplemente en la caja esta que ven aquí yo las compro en walmart y año tras año estación tras estación simplemente guardo mis decoraciones muy bien envuelta las guardo en las cajas y luego las pongo para de esa manera no gastar tanto dinero y tener variedad de decoración para poderles compartir vídeos a todas bueno chicas y ahora sin más vamos a comenzar el vídeo del día de hoy que todo está pechocho 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 lo primero que les voy a mostrar mis hermosas es esta hermosa calabaza de la tienda de rose que se la estuvo compartiendo en un blog esto está bellísimo esto costó a 12.99 y está muy hermosa yo tengo unas diferentes que compré el año pasado pero esta está divina me encanta que esté bien envuelta lo que es la piedrería se ve muy grande se ve muy bonita y es excelente para el estilo que yo siempre le doy a mi hogar si va muy bien con el estilo que yo le doy en diferentes temporadas estuve volviendo a ir a rose por esta que es la ni la hija de esta miren qué belleza y esta me estuvo costando 8.99 están muy bonitas son de la misma colección porque en rose puedes encontrar diferentes estilos de este tipo de calabaza al igual que en home good una de las tiendas que fui por primera vez donde sacaron la decoración de otoño fue a ad-home que es una de mis tiendas favoritas y la cual te recomiendo si andas buscando decoración económica ya que esa tienda tiene amplia variedad de decoración con diferentes estilos con diferentes precios y de verdad puedes hallar allí lo que quieras y del precio que guste estuve comprando estas dos calabacitas de aquí que realmente me arrepiento y debí comprar dos más porque estuve viendo allí jugando y me encantaron para un espacio de la casa que si las veo las voy a comprar antes que llegue el mes de noviembre miren qué belleza estas calabacitas me costaron 9.99 y creo que van acorde con lo que es la decoración de mi hogar que este año va a ser en tonalidades mentas voy a decorar obviamente de menta todas las calabazas van a ser mentas y con colores silver con las que yo tengo de cigalera y que ustedes han visto de otros años pero miren qué belleza por 9.99 están divinas allí también en ad-home encontré estas en 2.99 que están muy bonitas miren qué preciosura las estuve comprando para colocarlas en la cocina o en la estación del café no sé están muy hermosas miren qué bonitas están son como estilo tornasol estuve cogiendo estas dos y en creo que 2.99 está en buen muy buen precio aunque en las tiendas del dólar tri para esta estación puedes hallar la tal cual una de estas solamente por un dólar allí mismo en la tienda y espero que se esté viendo bien porque viene y va el sol chica allí mismo en la tienda de ad-home estuve comprando algunas espigas saben que los jarrones están muy de tendencia que las espigas se están utilizando mucho así que en mi hogar la van a ver ahora en otoño y obviamente en navidad estuve comprando estas miren para acá me costaron 2.99 escucharon bien 2.99 miren qué belleza de espigas no son plateadas no son doradas tienen un color como si fuera champán un color bien bonito no sé si allí la luz de lo que es la cámara deje ver bien los colores espectaculares que tienen estas hojas esto está divino por 2.99 creo que es una ganga porque están de muy buena calidad chicas y me encantaron me encantaron para hacer un arreglo para darle ese toque elegante y bonito a mi hogar y de otoño ya que los colores en otoño son un poco más apagados y están muy bonitas esta de acá que es un poquito diferente a esta estuve pagando por esta un dólar más 3.99 y se ven muy bonitas creo que tanto ya sea para otoño como para navidad están ideales miren qué belleza estuve caminando por la tienda de burlington y espero estarlo diciendo bien burlington ustedes saben allí y realmente las chicas o mis compañeras de instagram me dijeron nadie ve para allá porque se van a acabar miren qué hermosura de calabazas no sé si vean el blog este vídeo antes o después del blog que les voy a compartir cuando las encontré porque miren para acá chicas pero pero miren cuánta belleza yo voy a hacerles unas tomas por si la luz no se ve bien a la hora de la edición esto está hermoso chicas no sé realmente si como hay tanta claridad se puedan ver los colores de las cosas que les estoy mostrando esto es blanco con plateado y esta calabacita así hermosa blanco como ustedes la ven costó 4.99 en burlington está divina la única pequeña que quedaba porque yo iba por dos me gusta siempre comprar como que par por si las quiero poner luego en un lado y en otro y entonces como no había esa compré esta grande porque realmente no la podía dejar tengo bastantes calabazas chicas ya van a ver las decoraciones que les voy a compartir muy mi estilo espero que les guste a todas miren esta qué belleza esta costó 9.99 para el tamaño de esta calabazota que parece la la de la cenicienta está en muy buen precio y está divina personalmente se ve más hermosa de lo que tal vez ustedes puedan ver los brillos espectaculares esos allí así que estuve comprando estas dos ahora les voy a mostrar la calabaza más costosa que creo que voy a colocar este año en mi hogar y la compré por la tonalidad de color que tengo en el hogar no sé si la voy a poner en la sala no sé si la voy a poner en el comedor las chicas que me siguen por instagram ya deben haber visto un adelanto así que si no me sigues por allá por favor pero qué esperas nadie belleza y estilo me puedes buscar súper fácil por instagram y si pasas por allá ahora dime vengo del vídeo de decoración miren chicas miren qué belleza esta calabaza la vi en la vi en tg max y la vi en marshall y en marshall ya la compré porque luego que salí de la tienda dije no 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 la puedo comprar porque es demasiado costosa pero realmente la necesitaba para la decoración pero miren el tamaño esta me estuvo costando 19.99 no sé qué crean ustedes del tamaño que tiene y el precio pero me pareció sumamente genial y muy bonita para que vean la decoración que voy a estar colocando la porque realmente con esta calabaza no necesito poner más nada es que la pongo y llegó el otoño a mi hogar está divina ya por último pero no menos importante como digo en todos mis vídeos en todos mis vídeos Antonio está aquí chicas ya por último pero no menos importante como digo en todos mis vídeos todos mis vídeos les voy a compartir unas cositas que estuve comprando en tarjetas que ellos me estuvieron enviando hay muchísimas gracias pues entonces fui compré los primero me enviaron una tarjeta chicas de cortesía la tienda y fui ya estuve comprando la tarjeta fueron de 25 horas para las chicas quieran saber y entonces fui y compré lo que son las servilletas y entonces luego me enviaron una tarjeta de cortesía ellos son muy nice entonces ellos me enviaron la tarjeta yo les compartí el blog y entonces estuve comprando estos platos en descuento porque porque quiero darle un estilo diferente a el comedor voy a estarles mostrando uno pero todos son iguales tengo que ir por más porque realmente me gusta poner un set de dos estos son los platos estaban al 50 por ciento el día que los compré están hermosos voy a darle un estilo un poquito más dorado con plateado al comedor para otoño o navidad no estoy segura pero quise otra tonalidad y estos cuatro platos me costaron como 24 dólares los cuatro en cigales y creo que están en buen precio porque un plato de ellos tiene un precio normal de 16 con 99 17 hasta 20 dólares dependiendo el plato y el diseño que sea así que estos platicos me vinieron con manillo al dedo porque realmente fue como un regalo me encantaron entonces chicas eso es todo como pueden ver aquí les voy a mostrar la caja de cosas que tengo para la decoración de el año pasado lo único que me falta compartirle espero que este vídeo no sea demasiado largo lo único que me falta comprar es un cojín necesito un cojín y pienso ir en estos días a las tiendas para aquel sofá porque los dos cojines de aquí ya los tengo pero me falta un cojín citó que es lo único que voy a comprar y no creo que vean más vídeos de compras de otoño hasta que llegue la navidad que en navidad si vamos a hacer nuevos cambios en el hogar porque el año pasado estuve decorando completamente de azul rey ya se acortarán blanco plata y azul y este año no voy a poner azul rey entonces hay que comprar algunas cositas más también que le encanta a todas les deseo un excelente día tarde noche a la hora que me estés viendo y que creen hasta otro vídeo será bye mis bellas las amo